Música Estamos acá en Fonavision con uno de los grandes humoristas y actores de nuestro país con nosotros Matías Alegre Matías, ¿no estamos? ¿Cómo estamos? Todo, todo muy bien. Que linda noche de jueves, lluvia, estamos en Pinar de Rocha Vengo de ver cada cosa ahí afuera no sé que te voy a preguntar después que acabo de ver Lo mejor, lo mejor de zona oeste Sí, sin duda La gente de acá estaba diciendo que yo he dejado plata acá he hecho la cola Obviamente, bien dicho, ¿no? Ahí sobre la calle acá cuando esto era en calle Finita ni siquiera en aquella vieja época teníamos siete años y veníamos acá a Pinar de Rocha con la banda Por una genialidad La idea es una nota tranquila no te voy a preguntar por nada sentimental como hace todo el mundo, vas a hacer una nota totalmente antípica a la que estás acostumbrada Quiero remontarle a imaginar tu adolescencia ¿Qué mirabas con las chicas? ¿A qué te gustaban? Los culos, a mí a Pinar de Rocha miraban Poneme ya al PIB porque nos censuran, salimos las 5 de la tarde No, no, yo miraba cuando era adolescente qué sé yo, miraba brigada No era tampoco de seguir series así por ejemplo en ese momento no sé que habría todas series que se daban todos los días en el periodo de print eso no lo seguía pero sí, tal vez serías extranjeras y sí, consumía mucho ¿Y algún superhéroe que te guste que te guste interpretar? tipo Batman, Superman yo era muy fanático de Superman del amigo que me pareció que no se llama ahora que todas las mensajes yo me he hecho hasta ahora No, Superman, Superman, Superman ¿eh? Gracias producción Soñabas en esa época una maravilla también en ese momento soñabas con el presente que hoy tenés? Totalmente ¿querías hacer algo en la chica? ¿querías bailar? siempre anhelé poder hacer algo desde mi lugar y poder empezar algo y generar algo en los demás yo siempre supe que ibas no sé de qué forma pero ibas a generar algo en el otro lado yo soy piloto también soy piloto de avión y mis dos grandes sueños siempre fueron volar y la actuación siempre desde que tengo curso de razón he pedido a mi vieja y a mi familia que me lleve a ver las actrices adoro el teatro Pimpinela titanes en el ring iba a la puerta de los teatros cuando era chiquitito me quedé esperando que salgan todas las personalidades para ver si podía saludar a alguien no digo porque era una especie de un lugar de Cholulo pero si de una admiración una devoción por los artistas y siempre supe que iba a... de hecho de chiquito tengo filmaciones de las cuales yo me creía que era una estrella de Hollywood y siempre lo creía y... yo mismo me costumbre y en el colegio por ejemplo siempre siempre era de San Martín siempre era de San Miento siempre era de la negra que llevaba a ser padre en todos los actos siempre... me ha gustado mucho cuando había siempre algún taller o algo ya en el colegio o en el jardín yo siempre me... me inclinaba hacia la educación de lo que se quedaba en la clase de acto siempre me gustó una joya en el 2007 te llegó una propuesta de Ideas del Sur que fue ingresar a una de las tiras infantiles más exitosas de Argentina de Israel de Europa actualmente que es Tadito Feo ¿Cómo te llegó esa propuesta? la pedí yo no me digan estaba un día en el bailando estaba muy de moda un tema de las divinas y yo me prendí toda la coreografía pasada de esta esquina es un cruce salió otra coreografía cuando salgo a bailar le digo Marcelo, Marcelo le digo necesito tener patito feo y yo ¿usted ve patito feo? yo soy una divina yo soy patito feo yo soy patito feo yo soy Mario Yagri yo lo que estaba escribiendo los grandes autores y Marcelo le dijo estaba en Tuece en ese momento Alejandro Tuece y le dijo bueno Alejandro tengo una posibilidad me escribieron para 5 capítulos entonces voy a hacer mi personaje que era el tío Fito que era un profesor de danza que iba a buscar a ir a hacer un casting al colegio y de 5 capítulos estuve una vez que sale mi primer capítulo al aire me llama Mario Yagri el autor y me dice mira la tengo a mi hija prendía la tele bailando con vos la coreografía y me dice te crees que hasta el final la temporada y bueno de 5 capítulos terminé grabando 128 el primer año y el segundo año también estuve lo pedí yo ¿y cómo fue? fue una experiencia hermosa yo iba a hacer mis escenas que tal vez tenía una escena a las 10 de la mañana y otra a las 10 de la tarde y después estaba ahí quedaron los dos días en las grabaciones estuve en el Grand Rex también con ellos la temporada fue una experiencia lindísima para mí no solamente por los adolescentes sino por el clima que se vivía y de hecho hoy yo estuve el año pasado en Los Angeles y iba caminando con mi hermano por la playa y me puso con dos búlgaras dos chicas ¿no? que pasan y me miran y yo veo se me cae una risa digo entonces se me acerca y mi hermano aquí dirán habló un montón de idiomas le consultan a él si la verdad que yo era de la tira de Patito Feo me estaba viendo en Bulgaria y en un montón de países se escuchaban mis chistes con doblado al idioma del lugar o sea no es que se hizo sino que en Italia se vestió la lata así que se nos vio en Italia en Italia en Italia en Italia en Bulgaria en Israel en un montón de lugares así que haber llegado a todos esos lugares estaba buenísimo y la respuesta de los chicos hoy me sigue pasando que por ejemplo en el lugar donde yo vivo en el canter donde yo está mi familia hay nenitas que hoy ya tienen 16 años y que me dicen hace 4 o 5 años que crecieron con Patito Feo y que se acuerdan de cosas que yo no me acuerdo me cuentan cosas que hacían mi personal y que yo no me acuerdo entonces fue una experiencia re linda tenés las cámaras de Fado para decirle lo que quieran a los adolescentes y nos están mirando gracias por venir no dale dale nada que se yo les hablaría como si me estuviera hablando a mí en el momento que yo también fui un adolescente y estás con el culo lleno de preguntas de saber qué hacés o qué tenés ganas de hacer o hacia dónde vas sea la lata no te guíes por ningún mandato social no es que tenés que hacer lo que te dicen los demás no escuchá en tu corazón escuchá lo que realmente tenés ganas de hacer y siempre hay una misión y un don que todos tenemos hay que saber saber reconocer cuál es ese don ya sea limpiando una estación de tren ya sea en un cajero de un peaje todos tenemos una misión en la vida así que saber escuchar tu misión y no te rijas por los mandatos sociales disfrutá la adolescencia disfrutá que es una edad lindísima escuchá a tu familia nada yo tengo muy muy gratos recuerdos y uno de los recuerdos que tengo de mi adolescencia son salir los fines de semana a disfrutar con amigos de una forma sana por ejemplo este es un lugar que me trae un montón de recuerdos y yo soy de San Miguel así que estuve bien en San Miguel en Villa Vista en Muniz así que tengo un gran recuerdo de mi adolescencia hasta cuando la vida me golpeó a los 19 años que se murió mi viejo y que uno tiene que madutar de golpe así que hay que disfrutar mucho hay que disfrutar los amigos del secundario la adolescencia del colegio acá nos dicen que tenemos que ir reuniando porque están las chicas desnudas arriba y quieran salgan a bailar regértanse sanamente muchas gracias Matri gracias chau maestro chau chico gracias nosotros seguimos con Fondo de Vision en Pisa chau chau chau